Hace algún tiempo que naufrague Todos los versos que un día canté Cuando el aliento queda una mujer Que ya no volverá Hice un vendario de lo que pedí Eché las cuentas de lo que invertí Años de muchas noches sin dormir Y ahora soy músico y te tengo aquí Quiero cantar, quiero gritar Quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti Quiero encontrar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar Quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti Quiero encontrar lo que perdí Por las esquinas de alguna canción Vende su alma, vende la ilusión Pero jamás la mía venderé Pero te lo moriré Abrirte, abrigo de botas y les doy calor Con una rima que cosí a mi voz Maquillemos la luz Maquillemos la energía y de su color Con pentagramas que pinté Quiero cantar, quiero gritar Quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti Quiero morir cerca de ti Quiero encontrar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar Quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti Quiero encontrar lo que perdí Quiero vivir en libertad Quiero cantar, quiero gritar Quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti Quiero encontrar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar Para que entiendas que yo fui Solo jugar, eso es un Dios Esta canción es un amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!